Pues qué creen, les traigo otro chismecito de las redes sociales, nada más y nada menos que esta señora que les voy a presentar, que se atrevió a zapendejear a Farad Coronel y burlándose de él, lo va a ver ahorita en este video que sigue a continuación, porque yo no sé qué vaya a pasar, porque esta señora no le tiene miedo ni el mismo cucuy, así es que vaya y ponga atención lo que le voy a poner y etiquete a Farad Coronel. Así es que, prepárese porque se va a divertir. Mire nada más, aquí nos encontramos burlándose de Farad, la Diabla Coronel. Nada más y nada menos que a esta estafadora nalgas prontas de las redes sociales, Yuma, Arizona, San Luis y toda la baja burlándose de nuestro querido y adorado Farad. Así es que, Casimira nalgas prontas, si te llevas, te aguantas, ahí te hablan Farad. Al son que sacudía el abanico, esta señora de las redes sociales que no se aguanta, difamadora, estafadora, habladora, sicona y todo lo que le quiera decir esta de las redes sociales. Nada más y nada menos se estaba burlando de el numerólogo que ella llama Brujo, despectivamente. Dijo que no le tenía miedo a su brujería ni a su famosa muñequita, burlándose de él al son que agitaba el abaniquito. Diciendo, te leo las cartas, te leo tu suerte, te digo este, te digo aquello, pero burlándose. Esta señora no se cansa de llamar la atención con infinidad de difamaciones. La última que se le aventó es que habló del director de comunicación social de allá de San Luis Río Colorado, Sonora. Esta remete con toda la pobre doña, aunque ande sin calzones. Así es que ahí te hablan Farad. A mí me la pela la Italia. Ay no, cómo me reí. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Ay no. Hay que tenerle temor a Dios y no a cualquier pendejo que ande lanzando amenazas a los aires. Amigocha, vas pa' afuera. Ando tirando mi veneno. ¿Cómo la ves? ¿Quieren que les lea las cartas? No tengo cartas, chicas, ni de la lotería, porque si no sí se las leía. Ahorita les decía cuánto va a ser su suerte el día de hoy. Ah, ¿saben qué tengo? Tarjetas del Starbucks. Les echo las tarjetas del Starbucks para adivinarles su suerte. ¿Quién quiere? De esas sí tengo muchas. Díganme y ahorita les hago pues un... una adivinanza ahí de su suerte. ¿Cómo la ven? Más que yo soy zurda, pues, chicas. A ver quién anda de mal de amores. A decirles cuánto es tres por tres. Seis. A ver quién es tres por tres. ¿Qué es eso. children,